Creo que son las cosas por las cuales se llevó a cabo toda esta renovación de integrantes, de miembros en la Auditoría Superior del Estado. No podía llegar la nueva auditora y que pensaran que quedaban las cosas iguales. Los auditores externos son parte de lo que ahí se instaló como irregular. Pero estoy cierto que la nueva auditora, con objetividad, con imparcialidad, con profesionalismo, va a encontrar si hubo o no irregularidades, o dónde las hubo, o quiénes las cometieron. Y por eso hay una renovación general. Los mismos que están hoy de auditores externos podrán, entiendo yo, no lo sé, pero podrán participar en la convocatoria y tendrán que acreditar requisitos para ello. Y bueno, quienes estén señalados de haber cometido irregularidades, mejor que ni participen. De verdad, mejor que ni participen. Yo fui el sábado a reunirme con presidentes de la Sierra Norte, del lado oriente, y bueno, sí, se quejaron varios presidentes de cómo los auditores externos que les impusieron les imponían honorarios altísimos, altísimos. O sea, fue todo mal, pues. Fue todo mal y hay que corregir, y lo está haciendo de manera impecable la auditora. Es mi opinión.